Buenos días, ya llegamos a Puebla, hicimos una pequeña parada porque encontramos unos tamales. Estamos a 5 minutos del domicilio, es muy temprano todavía. Van a dar las 7 de la mañana, y pues ahí están mis secuaces, compañeros, colaboradores echándose un tamal. Estamos en contacto. ¿Cómo está la torta? ¿Cómo está el tamalito? Está bueno como yo. Finalmente llegamos al domicilio, y nos dimos cuenta como tantas ocasiones que el albañil no le hizo. Además cometió la reverenda tontería, como todas las veces, de ponerle las famosas trampitas. No sé por qué hacen eso, ¿quién les enseñó a hacer chimeneas? ¿De dónde sacaron que así se hacen las chimeneas? Pobre gente. Yo creo que la trampita es más que nada para la cartera del cliente. Al momento de que la echan a andar, se dan cuenta de que fueron estafados. Aquí tuvimos que quitar la primer trampita. Fue mucho trabajo localizarla, pero con el rotomartillo comenzamos a perforar la chimenea por la parte de afuera, hasta localizarla y poder finalmente tirarla, destruirla. Hacer que el viento bajara de manera correcta. Comenzamos a mojar los tabiques, porque bien saben que el tabique es seco, no pega. Tienes que mojarlo muy bien. Después de mojar el tabique, hicimos la mezcla, y evidentemente comenzamos a romper, a tirar, a quitar. Esas tonterías, famosas trampitas. Siempre recuerden, si vas a contratar a un albañil, pregúntale, ¿cómo vas a hacer el interior de la chimenea? En cuanto te mencione la palabra trampita, en ese momento lo despides. Lo corres sin haberlo contratado. Aquí, como observarán, ya quitamos la primer trampa, la cual impide que baje el viento. Lamentablemente vimos que había una más, una más que teníamos que quitar. El albañil puso unas losas, o losetas, como quieras ponerlo, en forma de escalera a lo largo del chacuaco. Es algo muy lamentable para los clientes que confían en alguien que no se va a hacer chimeneas. Por eso, amigos, si te vas a poner a reparar o a construir una chimenea, primeramente, infórmate, consulta, porque cobras como profesional y no eres más que un principiante. Recuerden que cuando te asumas a la chimenea, lo primero que tienes que hacer es voltear hacia arriba y ver que entra el aire, que entra el viento. Se tiene que ver la luz de la ventana. Aquí ya observamos cómo quitamos la segunda trampita y podemos entonces ahora decir que el chacuaco está libre de trampas, libre de obstáculos que impida. Otro tamalito. Comenzamos a cortar la varilla. La varilla, como sabrás, es la que sustenta el pulmón. Ahí es donde se recarga el tabique para que podamos ponerlo inclinado. Recuerden que para sacar la inclinación del tabique tienes que lanzarlo desde el segundo tabique que pones hacia el dintel. Dejando un espacio de 12 a 15 centímetros la garganta. Entonces, una vez que pones los 12 centímetros, de ahí te proyectas hacia abajo y así sacas la inclinación del tabique. Aquí ya tapamos los orificios que se hicieron en el chacuaco, donde quitamos las famosas trampitas. Aquí ya tapamos los orificios que se hicieron en el chacuaco, donde quitamos las famosas trampas. Aquí ya tapamos los orificios que se hicieron en el chacuaco, donde quitamos las famosas trampas. Una vez que ya está colocado el tabique de la manera correcta, con la inclinación adecuada, entonces ahora sí procedemos a rellenar todo el pulmón. Y recuerden que lo más importante del pulmón es dejar la zona cóncava. Lo rellenas primeramente con escómodo, con material que no esté muy pesado. Y a la parte de arriba le pones la mezcla y le das una forma cóncava, para que de esa manera se haga el efecto de extracción con la bajada del viento y el calor que está en el área de fuego. Aquí procedemos a hacer la primera prueba de fuego, la prueba de humo, como quieras llamarla. ¡Gracias! 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 Procura probar la chimenea con cartón o con hierba muy seca, para que de ese modo observes, como el humo, la cantidad de humo, va a ser absorbida si hiciste bien el pulmón. De ese modo, puedes verificar con una gran cantidad de humo que el trabajo ha sido realizado perfectamente. Aquí vemos como la punta del chacuaco Finalmente ya está sacando el humo Por la manera correcta Después de tiempo de no funcionar esa chimenea Ahí va, Irene Ahí va Se queda un poco más El fuego se va hacia adentro Listo Listo Esa fue la mezcla que nos quedó Y estamos dando un pequeño Repaso al garage de la casa Para no desperdiciar material Ándale, Rafles Haz de cuenta que estás en concurso Trabajo más y ganas menos Perritos Pongan ahí su huella para que queden como en Hollywood ¿Nos quedó contenta? Sí, está todo bien Es la dueña de la casa Una casa muy bonita Y su chimenea era un chiste Era una burla Era una burla Pero ya les dejamos su chimenea funcionando Ya puedes poner tu zapato para Santa Claus Ya ahorita sí, yo que ya se fue Santa Pero los reyes Vámonos chamacos Estamos saliendo de la ciudad del tope Puro pinche tope en esta ciudad Finalizamos De reparar la primera chimenea Y todo bien ¿Cómo se siente? Bien ¿Qué se siente reparar una chimenea y ayudarle a la gente a tener una mejor calidad de vida? Soy Pero siempre he sido Movido Atentamente el Rafles Ahí está